Por otra parte, los medios empleados para ejecutar la acción, valiéndose de dinero para lograr que la víctima acceda a cada encuentro sexual, aprovechándose a sí mismo de la situación de vulnerabilidad porque atravesaba el menor al momento de los hechos, con carencias afectivas y económicas que sufructuó a su favor el imputado para captar la voluntad del adolescente y someterlo a sus diseños sexuales. Tercero, el peligro ocasionado al bien jurídico, teniendo en consideración que fueron una enorme cantidad de hechos sexuales concretados con la víctima, prolongados en el tiempo, iniciados en una edad muy temprana del menor, 12, 13 años, que importa una grave afectación de la integridad sexual del niño, como bien jurídico, que como bien jurídico aspira a proteger los tipos penales aplicables. La circunstancia de modo en que llevó a cabo el hecho, utilizando a la víctima como un mero instrumento u objeto para lograr su satisfacción sexual personal, valiéndose a ese fin de dinero para aprovechar las necesidades que atravesaba el menor para lograr su aquiescencia. El tribunal estima justo y proporcional al grado de culpabilidad evidenciado por Rivas imponerle la pena de 8 años de prisión y accesorias legales, artículo 5, 12, 45, 55, 125, primer párrafo y 125, primer párrafo del Código Penal. El tribunal dicta el siguiente veredicto. Condenar al acusado Gustavo Rivas, de nacionalidad argentina, de Estado civil soltero, abogado, domiciliado calle Mitre, de esta ciudad de Guayaguaychú, nacido en la misma el día 8 de junio de 1945, hijo de Elía Elsa Piaggio, fallecida, y de Andrés Ruderico Rivas, fallecido, como autor por el delito de promoción o la corrección de un menor de edad, en concurso ideal con promoción o la prostitución de un menor de edad, por el hecho venido a debate identificado con la letra A, cuya víctima fue identificada con la sigla JJB, a la pena de 8 años de prisión y accesorias legales, artículo 5, 12, 42, 55, 125, primer párrafo y 125 bis, primer párrafo del Código Penal. Incluso imponer al acusado Gustavo Rivas, de conformidad a lo normado de los artículos 73, inciso J y 349, incisos D, C, D, G y H del Código Procesal, hasta tanto la sentencia de dictarse adquiera firmeza, o bien, eventualmente, hasta tanto la Cámara de Casación Penal adopte alguna resolución al respecto, las siguientes medidas de coerción. La obligación de presentarse todos los días miércoles y sábados en el horario de 7 a 12 en la Jefatura Departamental de Policía, a fin de dar cuenta de su comportamiento. D, la prohibición absoluta de salir del país y de la ciudad sin autorización judicial. C, la prohibición de mantener, tanto por sí como por interpósita persona y a través de cualquier día o medio, cualquier tipo de contacto con las víctimas de autos, como así también de realizar cualquier acto molesto, perturbador de la tranquilidad de los mismos. D, prestar una caución real que se fije en una suma de 2 millones de pesos, la que deberá ser integrada por el encartado a través de alguna de las modalidades que prevé el inciso H del artículo 349, el término de 48 horas hábiles a contar desde el día de la fecha.